Salud ha emitido un comunicado en el que indica que el Centro Nacional de Abastecimientos de Recursos Estratégicos en Salud confirmó que dicho lote de vacunas no ingresó a sus almacenes, por lo que no corresponden al MinSA. Tras el hallazgo, los especialistas de la Dirección General de Salud Ambiental, en coordinación con la Dirección Regional de Salud del Callao, identificaron y además recolectaron los frascos de vacunas, brindándose asistencia técnica sobre los procedimientos adecuados para la recolección, transporte externo y disposición final de estas a un relleno de seguridad a través de una empresa operadora de residuos sólidos. Hay que tener protocolos muy estrictos para trasladar y dejar este tipo de vacunas que nos impresionó al verlas en esta playa del Callao. Seguimos con más información.